¿Qué hay gamers? Perdonen la hora, ya son las Ya es la una de la mañana Ya están todos dormidos Aquí en mi casa y bueno Este es la continuación del, este es digamos El video 2 del avance de cerca De la elaboración de la Mini Arcade o conocida como Barto Ya tengo algunos planos Que me encuentro en internet, les agradezco Mucho por la participación Que han tenido conmigo en el anterior video Donde les pedí apoyo, ideas Este, sugerencias Y bueno ya tengo este Bueno hice un pequeño modelo Un pequeño, un pequeño modelo Porque me salió un poquito más, más pequeño Por la hoja que, con la que se imprimió Pero ya estoy haciéndolo en Pues en cartón, aquí ya gracias A Mirage Entonces Ya estamos haciendo unos cortes con Pues con madera, perdón con madera Con un cartón Para empezar a hacer Este, pues Pruebas, ¿no? Para ver si este modelo me convence Si me es funcional Y bueno Eso será todo por este pequeño video Vamos a hacer pruebas Y vamos a ver como va quedando esto Y vamos a ver como va quedando esto